Parece que Edu Aguirre da por cerrada la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid al final de esta temporada y en el chiringuito pues vuelven a dar por cerrado el fichaje de Kylian Mbappé al Real Madrid y es que sabemos que sigue sin renovar con el PSG y pues bueno, podría llegar a final de temporada o en enero firmar ya un precontrato para que llegue gratis a final de temporada. Según ha comentado Edu Aguirre en el chiringuito, ha dicho que Kylian Mbappé ya tendría pactada su casa en Madrid que no la tendría comprada, tampoco alquilada, sino que la tendría ya reservada. Esto es lo que ha comentado Edu Aguirre, una información que veremos a ver si acaba siendo cierta o no pero según Edu Aguirre, Kylian Mbappé ya tendría su casa en Madrid reservada por un posible fichaje de cara a final de temporada. Veremos a ver qué acaba pasando, veremos a ver si acaba llegando o no Kylian Mbappé pero esto de la casa ya se habría comentado en otros mercados y Mbappé nunca acabó llegando.